¡Aaah! ¡Estoy tan harto de esa impostora maldita! ¡Esculpe, Sheriff! ¿Por qué está tan enojado? ¿Que por qué estoy enojado? ¡Tenemos una impostora entre nosotros y no podemos atraparla! ¡Es la persona más agilera rápida que he conocido! ¡Aaah! ¡Y no otra vez! ¡Esto es muy fácil! ¡Está bien, Rosa! ¡Te explicaré esto solo una vez! ¡Lima va con verde! ¡Y amarillo va con...! ¡Aaah! ¡Morado! ¿Qué tal si ya sabemos quién es la impostora? ¡Solo la votamos y listo! ¡Claro que hemos intentado expulsarla! ¡Pero cada vez que votamos por ella, sucede esto! ¡Entonces si ya todos votaron! ¡Adiós, impostora! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Entonces me estaba suscribiendo al canal de Hostron en español cuando... ¡Aaah! ¡Ey! ¡Acabamos de salvar a ese impostor! ¡Aaah! ¡Y huela alto, tripulante! ¡Está bien! ¡Ahora que la impostora se ha ido! ¡¿Por qué no vemos videos de... ¡Aaah! ¡Es la octava vez que la expulsamos en la semana! Bueno, ¿por qué no planeamos una embestida y la expulsamos todos juntos? ¡Porque nuestros tripulantes no son tan inteligentes! ¡No te preocupes, bro! ¡Antes de reportarte terminaré la tarea! ¡Ell dijo verde, va con amarillo! ¡No vi venir eso! ¡Ay, eres un idiota, Rosa! ¡Pero si no podemos expulsarla, ¿qué haremos? ¡Podría estar buscándonos en este momento! ¡No quería hacer esto, pero se ve que no tengo otra opción! ¡Llamaré a alguien más inteligente que yo! ¡Y obvio, más inteligente que tú! ¡Es alguien tan habilidoso que solo al mencionarlo los tripulantes empiezan a temblar! ¡Oh, sheriff! ¡No estarás hablando del monstruo retirado de la jo... ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Otra vez! General John Among Us reportándose a su servicio, señor. ¿Cuál es la misión, sheriff? Eh, gracias por eso, sheriff. Pero ya puedes pagar eso. ¡Oh, lo siento! ¡Necesito que elimine por completo a esta impostora! ¡Ay, esa no era la foto! No, perdón, no era la... Estaba hablando de... Digo, esto... Muéstrame. Así que esta es la impostora que causa tanto problema, ¿eh? ¡Será pan comido! No te preocupes, sheriff. Le prometo cumplir mi misión y eliminar por completo a la impostora. Lo siento, general. ¿Quiere tal vez usar mi arma? Guárdatelo, sheriff. Las armas son para novatos. ¿Novatos? ¡Ah, esta arma no es mía! ¡Se la estoy guardando a... 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 verde! Sí, como sea. Volveré cuando el trabajo esté hecho. Ah, sheriff. No sé cómo usar un arma. Ah... Se ve muy bien. Muy creíble. Pero siento que algo le falta. ¡Ah! Lo tengo. ¡Ja, ja! ¡Es perfecto! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh! Aquí viene. Bueno, bien por ti te ves feliz y sano. Yo no, aunque no me lo preguntaras. Bien por... ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Un tripulante? ¡Ajá! ¡Carne fresca! ¡Hola, amigo! Te ves un poco estresado. ¿Te gustaría un... ¿Masaje en el cuello? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Espera. ¿Qué es esto? ¡Ajá! ¡Te tengo justo donde quería! ¡Qué misión tan fácil! ¿Quién puede ser tan tonto de confundir... ...un osito... ...con... ¡Aaah! ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿Y... ¿Dónde está ahora? ¡Amarillo! Puedes quedarte con el gorro si quieres. ¡Tengo muchos de esos! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos luego! ¡Pupe! ¡Oh! ¡Pagarás por esto, impostora! ¡Ja, ja! Si la impostora piensa que he terminado con mis trucos para atraparla, se equivoca. ¡Uf! Bueno, creo que está listo. Una fiesta de tripulantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no es una fiesta real! ¡Eso quiero que piense! Cuando venga la impostora, verá el letrero y pensará... ¡Oh! ¡Es una fiesta para tripulantes! Y querrá matar a todos. Cuando entre, verá que es una habitación al espacio. ¡Ah! Y terminará afuera llorando como un bebé. ¡Ja, ja, ja! ¡Este plan es perfecto! ¡No puede fallar! Ahora, solo tendré que esconderme. Quizás soy muy emocional. ¿Ah? ¿Qué es eso? Es una... ¡Guau! ¡Es una fiesta de tripulantes! ¡Seguro está lleno de invitados! ¡Ja, ja! ¡Genial! Mataré a todos. ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Es una... ¿Puerta de mentira? Ah... ¿Tú sabes algo de esto? Ah... No lo sé. Oye, Rojita. Soy nuevo aquí. ¿Puedes decirme dónde poner la basura? ¡Claro que sí! ¡Mira qué conveniente! ¡Aquí hay un tacho de basura! ¡Dónde puedes tirar esto! ¡Gracias, señorita! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Cómo sea! ¿Quién habrá sacado la puerta de la pared? ¿Ah? ¿Cómo hizo eso? ¡Au! ¡Ese tripulante me pegó muy fuerte! ¡Auch! ¡Pero no se preocupen, amigos, que están viendo este video! ¡Porque me cuento! ¡Ah! ¿De qué está hablando la impostora? ¡Eso no es una puerta de mentira! ¡Es una puerta de verdad! ¡Y se lo probaré ahora mismo! ¡Ah! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Pero al menos el motor de la nave está apagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pagarás por esto, impostora! ¡Este plan es a prueba de todo! ¡No fallaré con este! ¡Solo necesito que se pare sobre el blanco! ¡Ah! ¡Aunque tengo que avergonzarme a mí mismo por esto! ¡Me rindo, impostora! ¡Me rindo! ¡Eres tan ágil que no puedo ganarte! ¡Por favor, ten piedad! ¡Qué temor! ¡Le suplico que me asesine! ¡Por favor! ¡Oh, increíble! ¡Me has encontrado! ¡Como dijo Hannah Montana una vez! ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¡Yo! ¡No, no, no! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Oh, vamos! ¡Puedes contarme lo que sea! ¡Solo! ¡No me di cuenta! ¡Lo hermoso que eres, amarillo! ¿Qué? ¿Yo? ¡Lindo! ¡Por favor, no digas eso! ¡Eso no es verdad! ¡No soy bonito! ¡Claro que lo eres! ¡Y lo eres más con esa bandana roja que tienes! ¿Puedo verla? ¡Sí, claro! ¡Aquí está! ¡Oh, es tan hermosa! ¿Puedo ver también el control que tienes en tu bolsillo? ¡Claro que sí, rojita! ¡Tómalo, tómalo! ¡Eres un chico tan atractivo! ¡Ven! ¡Dame un abrazo, suave amarillo! ¡Claro, mi amor! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Madre de! ¡Finalmente he terminado contigo! ¡Justo como querías! ¡Me encantaría quedarme aquí contigo! ¡Pero tengo cosas más importantes que hacer! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Cosas más importantes? ¡La estación de policías! ¡Oh, no! ¡Matará al sheriff! Ah, sheriff... ¡Shh! ¡Mantén silencio, Verde! ¡Aquí viene el giro de la trama! ¡Lo hice! ¿Qué tal, idiotas? Espera un momento. Esa situación no es para nada realista. Es imposible no darse cuenta que tienen un impostor en sus espaldas. ¿Cómo sea? ¿Qué querías decirme, Verde? ¡Tienes un impostor atrás tuyo! ¡No! ¡No! ¡Es la impostora! Verde, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¡Te lo dije! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Mata a Verde! ¡Él es joven y yo soy viejo! ¡Claro que iré por Verde! ¡Pero tú estás primero en mi lista, sheriff! ¡Sheriff! ¿Qué estás haciendo? ¡Apúrese y utilice su arma! ¡No puedo usar el arma! ¡Es solo para perdedores! ¡Sheriff, utilice el arma si deseas vivir! ¡No puedo encontrarla! ¡No está en mis bolsillos! ¡Hey, sheriff! ¡Aquí está! ¡Pero no sé cómo usarla! ¡Estás terminado! Verde solo hace un headshot. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué forma más estúpida de terminar el episodio! ¡Pero al menos el motor de la nave está apagado! ¡Hable demasiado pronto! ¿Verde? ¿Ah? ¡Eres un héroe! ¡Gracias, Verde! ¡Salvaste a todos! ¡Bravo! ¡Sí, lo hiciste! ¡Salvaste a los tripulantes! ¡Hip! 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 ¡Horay! ¡Hip! ¡Horay! ¡Oh! ¡Lo hice!